¡Ahhh! ¡Los van a meter de bala! ¡Pero no! ¡Baja! 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 Bajo, bajo, ¿no? ¡Bastarto! ¡Ay, se mató! ¡Ja, ja, ja! ¡Se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Me río! ¡Lo maté y se cayó, weón! ¡Le pegué una bala y se cayó, weón! ¡Ahí está, mira, está acá! ¡Hermano! ¡Le pegué una bala, lo abatí y se cayó, weón! ¡Fueron chistosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está el cabrón! ¡Ahí está!